del presidente Nicolás Maduro, le damos la más fraternal bienvenida en esta reunión que fue acordada por nuestros presidentes, por el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro en la reunión de Puerto Ayacucho, hace apenas 15 días estuvimos allá y ya estamos concretando la primera decisión de nuestros presidentes en esta nueva etapa de reforzamiento, profundización de las relaciones entre dos pueblos hermanos, entre dos gobiernos amigos. Canciller María Ángela Holguín, bienvenida, está acompañada del ministro de Defensa Nacional José Carlos Pinzón Bueno, bienvenido, de Federico Rengifo, ministro de Minas y Energía, bienvenido, Diego Molano Vega, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, bienvenido, Sergio Díaz Granados Quira, ministro de Comercio, Industria y Comercio, bienvenido, Cecilia Álvarez Correa Glenn, ministra de Transporte, las que van a hacer junto a Jaime en el Puente de Tienditas, van a quedar en la historia como los realizadores del Puente de Tienditas, Juan Carlos Mira, alto consejero para las regiones, María Claudia Lacut, presidenta de ProSport, el almirante Héctor Medina, comandante de la Fuerza Naval de Oriente y demás viceministros, viceministras y servidores públicos colombianos. Por parte de la Delegación Venezuela está el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, el almirante en jefe Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para la Defensa, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, el ministro del Poder Popular para el Comercio, Alejandro Fleming, el ministro del Poder Popular para Industria, Ricardo Menéndez, el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Ayman Eltrudi, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón Escamillo, está presente el comandante estratégico operacional, mayor general Padrino López, el gobernador del estado Tachira, capitán bolivariano Bielma Mora, el gobernador del estado Zulia, comandante bolivariano Francisco Arias Cárdenas y todos los demás servidores y servidoras públicas, la vicecanciller para América Latina, Verónica Guerrero. Bueno, con esta reunión de instalación damos inicio a este encuentro de la Comisión Binacional Venezuela-Colombia para hacer una revisión de todos los aspectos de la cooperación, principalmente de la cooperación positiva, de la cooperación de la cooperación positiva, que a veces muy pocas veces se conoce entre nuestros países, porque la prensa solamente refleja los problemas que son propios de países que tienen una frontera tan amplia y extensa como la tenemos nosotros. Pero poco se dice, bueno, del intercambio en materia de combustible, de materia de energía eléctrica, del intercambio comercial, que es tan dinámico y que queremos cada día que sea más dinámico y que esté además regularizado en el marco de nuestras leyes y nuestros procedimientos de ambos países. En esta reunión hemos organizado una metodología de trabajo de la siguiente manera. Va a funcionar la mesa política y de seguridad integrada por los ministros del interior, los cancilleres, los ministros de defensa, los gobernadores presentes, para desarrollar una revisión de todos los aspectos de cooperación fronteriza y especialmente los temas sensibles de seguridad. El contrabando, como nos lo pidieron ambos presidentes, es un tema central de esta mesa de trabajo de política y seguridad, contrabando en la frontera, el comercio ilegal de bienes e insumos fundamentalmente provenientes de Venezuela está ocasionando importantes daños tanto a la economía venezolana como a la economía colombiana. Por lo tanto, es imprescindible que nosotros en esta etapa de las relaciones establezcamos los mecanismos necesarios, suficientes, para minimizar el impacto de estos flagelos en nuestras economías y en nuestras sociedades y en nuestra seguridad y en la paz de los habitantes de la frontera. Igualmente, la lucha contra el narcotráfico, que es un tema de todos los días entre nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas militares. El garantizar la seguridad en la frontera como elemento central para el vivir bien, para la vida de los hombres y mujeres de trabajo que habitan la frontera de lado y lado. Luego, la mesa de energía, que va a ser la segunda mesa de trabajo, comprende una revisión de los acuerdos energéticos, tanto de suministro de gas como suministro petrolero, pero mucho más allá del intercambio que hasta ahora se ha dado, es el desarrollo conjunto de proyectos que nos permitan explotar y comercializar, ayudándonos, cooperando la producción tanto de gas como de petróleo que tienen ambos países. Dentro de esta mesa también es importante el tema del suministro, del intercambio de energía eléctrica que se da en la frontera. Hay importantes aspectos que revisar en ese sentido para mejorar, para regularizarlo, para hacer un trato justo que nos permita a ambos países y especialmente a las grandes ciudades de la frontera contar con un suministro seguro, estable, de energía eléctrica. La tercera mesa es la mesa de economía y comercio. Es un área fundamental en la relación Colombia-Venezuela. Como bien es sabido, Venezuela tiene un importante número de importaciones de bienes desde Colombia y que está siendo impactado por diversos aspectos del modelo económico que estamos desarrollando en Venezuela, pero también por el flagelo del contrabando. Allí es importante una revisión, bueno, del intercambio comercial. Está el presidente de Cadivi con nosotros, el doctor Eudomar Tobar, para hacer una revisión exhaustiva y buscar los mejores mecanismos que permitan una fluidez en la relación comercial. Pero más allá de eso, levantar, compañera canciller, los aspectos de la cooperación económica que no hemos podido impulsar, como es el desarrollo conjunto económico-productivo. Todos sabemos que una frontera estable no solo depende de que coloquemos millones de militares de lado y lado de la frontera, sino fundamentalmente del desarrollo económico-productivo y social en nuestra frontera. Y yo creo que es un buen momento para comenzar a trabajar en serio esos temas que han estado pendientes de desarrollar, de implementar con fuerza para un desarrollo económico-productivo industrial, agrícola en la frontera. Está nuestro ministro de industrias. Y finalmente tenemos la mesa de infraestructura, donde debemos revisar un conjunto de acuerdos, de acuerdos importantes en materia de desarrollo de las comunicaciones, del transporte y las comunicaciones. Uno de ellos, por eso lo señalaba, que usted me ha insistido mucho en que lo impulsemos, el puente de tienditas, una infraestructura vial que permitirá mayor fluidez en el comercio y en el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas de un lado y otro de la frontera. Pero como es, hay otros aspectos, mejoramientos de vías en las fronteras, la coordinación para el transporte terrestre de pasajeros y también de carga comercial. Son aspectos que revisarían en esa mesa para seguir avanzando. También están presentes nuestros ministros de comunicación, ciencia y tecnología, para hacer una revisión de los temas relacionados con el robo de celulares, pero no solo con el robo de celulares, sino también con las interconexiones necesarias, en las cuales debemos avanzar para desarrollar unas telecomunicaciones mucho más ágiles y duraderas entre ambos países. Son parte de los aspectos que hoy vamos a tratar en esta reunión de la Comisión Binacional. Hay una mesa de trabajo que quedó pendiente para reunirse el próximo martes, que es la de Finanzas Hacienda. Los ministros tenían agendas comprometidas el día de hoy y han acordado reunirse el próximo martes aquí en Caracas, el ministro de Hacienda de Colombia y el ministro del Poder Popular para las Finanzas de Venezuela, Nelson Merente. Esta es la agenda de la reunión que hoy vamos a tratar para que nuestros pueblos, tanto el pueblo colombiano como el pueblo venezolano, la conozcan. Vamos a estar trabajando durante toda la mañana. Luego reuniremos la plenaria de la Comisión para que cada ministro coordinador de mesa nos exponga un balance a la Canciller y a mí de los resultados, avances, acuerdos, desacuerdos que hayan tenido en las mesas y nosotros en consecuencia elevárselos a nuestros presidentes de la República, el presidente Juan Manuel Santos y al presidente Nicolás Maduro respectivamente. Estamos muy contentos de poder reactivar con el más alto nivel y con la mayor voluntad política esta relación de nuestros gobiernos, esta relación de los pueblos que son hermanos, esta relación de los pueblos de Colombia y Venezuela que inspirados en el ideario de Simón Bolívar seguimos construyendo la unidad y la paz para nuestros países. Bienvenida Canciller, bienvenida ministros y ministras. Muchas gracias, Canciller Jagua. En nombre mío y de la delegación le agradecemos enormemente su hospitalidad. Aquí hemos venido con toda nuestra mejor disposición para avanzar en tantos temas que tenemos Colombia y Venezuela y que realmente le cambian la vida a la gente de los dos países, especialmente en la frontera. Somos una delegación de altísimo nivel, usted ha nombrado a los ministros, yo quiero simplemente agregar unos nombres que son igualmente importantes que los ministros. Está el comandante general de las Fuerzas Armadas, el general Alejandro Navas y está el director general de la Policía, el general León Real y otros miembros de las Fuerzas Armadas. Queremos, y así lo decidieron los presidentes en la reunión que tuvimos en Puerto Ayacucho, darle un nuevo dinamismo y un nuevo empuje a estas relaciones. Nosotros estuvimos acá tal vez con Sergio Díaz Granados, vinimos a finales de agosto del 2010 exactamente en esta misma mesa a trabajar los temas de las distintas comisiones y avanzamos, avanzamos mucho en estos casi ya tres años, el gobierno del presidente Santos cumple tres años ahora en agosto, pero creemos que tenemos mucho por hacer, mucho trabajo por desarrollar y estamos convencidos que este mejoramiento de la relación va en beneficio de las poblaciones de los dos países. Yo creo que usted ha mencionado cada uno de los temas, aquí yo quiero simplemente agregar dos temas adicionales. Uno es que hemos hecho por primera vez una mesa de empresarios, yo creo que esto es muy útil porque el comercio también lo dinamizan, el sector privado, nosotros hemos traído cuatro personas del sector privado, más el director de la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien viene en representación de todo ese sector del norte de Santander que tiene tanta relación con Venezuela y que esperamos que nos ayuden ellos, así como los ministros de comercio y las autoridades que se encargan de este tema, a dinamizar un comercio que realmente es importante y es importante para los dos países. Igualmente, yo le solicité que se reunieran los ministros de las TICS porque si bien es cierto que uno creería y cuando lo dice solamente el tema del robo de los celulares, el robo de los celulares tiene una connotación por lo menos en Colombia y en muchos países de la región y sé que acá también un tema de generación de violencia que es muy complicado y que creemos que podemos con un esfuerzo de los dos países mejorar eso tremendamente, se nos ha vuelto una cosa que realmente es infame y es que a uno lo maten por un celular y teniendo las medidas a la mano para poder evitar esto, pues qué mejor y en eso me parece que es muy oportuna esa reunión de los ministros, además de todo lo demás que se pueden hacer en el tema de las TICS. Quiero agradecerle nuevamente que nos hayamos podido reunir así rápidamente y pedirles a todos que demos resultados. Yo creo que él también está esperando resultados en todas las áreas, en las diferentes circunstancias que han habido recientemente en la frontera de algunos incidentes. La gente pues quiere ver que podamos trabajar conjuntamente, que nuestras Fuerzas Armadas trabajen conjuntamente para mejorar esa situación en la frontera y puedan tener una vida, que es lo que deberían ser las fronteras, una vida que sea mucho más grata de lo que a veces desafortunadamente tienen. Así que sin más, Canciller, le reitero lo complacidos que estamos. Yo en particular, usted sabe el profundo cariño que le tengo a Venezuela y al pueblo venezolano cada vez que vengo aquí. Y pienso en esos dos años que estuve de embajadora y en los cuales realmente aprendí a querer este país y a querer a su gente. Así que muchas gracias y esperamos que tengamos resultados al final del día.